Alianza se trajo un punto de la capital de la República. El equipo de Barranca Bermeja igualó uno por uno frente a la Equidad Seguros. El equipo dirigido por Boder inició perdiendo cerrando la primera mitad. Una desatención en la parte defensiva daría para el primer gol de Equidad. Con el resultado a favor de los locales terminaría el primer tiempo. No es fácil jugar en la altura y más para los equipos como nosotros que venimos de estas ciudades donde la temperatura es obviamente mucho más alta. Entonces eso es lo que buscábamos, consolidarnos un poco, evitar que nos marcaran. Porque para poder ganar hay que mantener el cero. Entonces creo que ese es el objetivo principal que teníamos en la tarde de hoy. Y gracias a Dios logramos parte del objetivo que era sumar. Y hoy nos llevamos un punto a casa y eso nos da tranquilidad para seguir trabajando. Para la segunda mitad y luego de algunas modificaciones y de montar un juego defensivo, Alianza trataba de llegar al arco de Bonilla. Y es así cuando en la recta final del partido encuentra el gol que le da el empate en Bogotá. Sin embargo nos vamos contentos, nos vamos tranquilos, conscientes de que es un punto que nos da la posibilidad de seguir, de sumar, que anímicamente nos da la fortaleza suficiente para ya pensar el próximo domingo con América que va a ser un partido totalmente diferente por la condición de local, por las circunstancias en las cuales también se encuentra América. Pero muy por encima de eso nos da la posibilidad también de irnos tranquilos. Se hacía necesario salir uno de un partido con la ilusión y con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo. Con el resultado uno por uno terminaría el partido, el cual le da un punto Alianza Petrolera que ya suma cuatro en la tabla general de posiciones. Petrolera ahora se prepara para el próximo domingo recibir al América en el estadio Daniel Villa Zapata. ¡Suscríbete al canal!